Duerme Duerme Que el sol se duerme entre los brazos de la noche Cánticos de aquellos ángeles que inventan los amores Sueño de haber soñado todo aquello que ha pasado Y aquí estás, aquí en mis brazos solamente adormecida Agua que buscaba una playa y besarse yo te beso y comprendo que aquí he de quedarme Grande es la ternura mi mirada siempre es tuya y un calor te dejo impreso Te despierto beso a beso me acaricias Me sonríes Miran Música 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 Música